¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué no indagué mi sueño y saqué conclusiones? De haber sido así, mi corazón no tendría que ir buscando soluciones para su ruptura. Si antes de que llegara a mi cama y compartiera mi almohada, ya soñaba yo con tu llegada. Triunfal, eso sí. Con alfombra roja y flashes de cámara, cuyas fotos iban a parar al fuego de mis entrañas. Lo imaginé perfecto, a pesar de pensar que nunca llegaría a esta realidad. Surgió, y fue perfecto, al menos durante las primeras horas, y sobre esos 10 grados, con las manos heladas, en un portal de barroces negros. Que ya no recuerdo si era el 72 o el 70 y pico. Sí que es cierto, me atormentaba las vistas cuando dormía. Me perseguían y me volvían a picar. Y sí, viste tú quien me clavó el aguijón. Traspasó la ropa, la piel e incluso mi razón. El dolor corrió como veneno por toda mi sangre. Las lágrimas frotaron sin esperar a verte lejos, ni un instante. Las palabras apuntalaron un alma que se caía en pedazos. La esperanza se marchaba por la puerta de atrás. Y entonces, volví a soñar. Y las avispas aparecieron de nuevo. Ya no para perseguirme. Ya no para picarme. Esta vez era yo quien con suelta y maña las mataba. Ya no había guijones, ni zumbidos. Toca estrujarse la herida y mezclar agua y arena. Barro para mis heridas. Vinagre para el corazón. Y prepararse para nuevos dolores de barriga. Mariposas en vez de avispas. No estaría mal.